La receta de hoy son unas pechugas con una sabrosa salsa de crema de maní o cacahuate. Hola mi gente, bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña, mi nombre es Yasmin. Hoy vamos a hacer un pollito con maní o cacahuate. Pero lo vamos a hacer de una forma más práctica y más fácil, con crema de maní que ya compramos en el supermercado. Así que si quieres aprender a hacer un pollito con una salsa bien espesita y bien sabrosa de crema de maní, quédate a ver este video. Las especias que vamos a necesitar para hacer la salsa son bien sencillas, pero bien importantes para que esta salsita nos quede con mucho sabor. Necesitamos una pizca de pimienta negra, polvo de ajo, polvo de cebolla, una pizca de comino, sal, orégano, achiote y dos cucharaditas de concentrado de pollo. Adicional vamos a necesitar fécula de maíz, una cucharadita, dos ajitos bien picaditos, un cuarto de cebolla bien picadito, una cucharada generosa de pasta de tomate, dos cucharadas de crema de maní, preferentemente con sal, dos tazas de agua y aceite para freír. Y aquí tengo tres pechugas de pollo que lavé y también le retiré el exceso de agua. Quitarle el exceso de agua a un pollo que vamos a freír es bien importante para que esa agua no comience a escurrir a la hora de freír las porciones. Las pechugas de pollo las voy a cortar en cuadros un poco grandecitos para que se cozan rápido y poder disfrutar de esta sabrosa comida en unos 30 minutos. Muchas veces no sabemos qué vamos a hacer de comer. Esta receta es sumamente nutritiva, rápida y sabrosa. En una cacerola previamente precalentada y con unas dos cucharaditas de aceite vamos a sellar los trocitos de pollo. Solo los vamos a sellar para que no nos queden estas pechugas, no nos queden resecas o duras. Porque mientras más se siguen cociendo pierden mucha humedad y quedan muy resecas y duras. Amigos quiero invitarlos para que se suscriban a este canal. Recuerden que las suscripciones son gratis. Si al final este video te gusta o te ha servido regálame una manita para arriba porque de esa manera la plataforma de YouTube nos recomienda con muchas más personas. El aceite donde sellamos los trocitos de pechuga de pollo tiene mucho sabor. Así que ahí vamos a sofreír la cebolla, el diente de ajo finamente picado y las especias que les hablé al principio de este video se las vamos a agregar todas de una sola vez y las vamos a sofreír a fuego lento. Porque si las hacemos a fuego máximo estas especias se van a quemar y la salsa nos puede quedar con un sabor amargo. Cuando las especias están un poquito doraditas le vamos a agregar la pasta de tomate. Yo le voy a agregar un poquito más de aceite. Estas especias doraditas han soltado todo su sabor y todo su aroma. Créanme que la casa huele delicioso. Ahora le vamos a agregar las dos tazas de agua. Esperamos que esto rompa hervor para agregarle los trocitos de pechuga que sellamos anteriormente. Le podemos agregar un poquito más de sal si consideran que lo necesitan. Agregamos ya los trocitos de pechuga y los vamos a dejar hirviendo a fuego medio alto por unos 20 minutos. Y lo tapamos para que la salsa no se vaya a consumir demasiado. Y mientras el pollito se estaba cociendo hice un arrocito blanco y puse unas verduras al vapor con las que voy a acompañar este pollo más adelante. Ahora es tiempo de agregar las dos cucharadas de crema de maní. Que como la salsita está bien caliente este maní se va a incorporar al caldito bien fácilmente. Súper rápido en cuestión de 1 o 2 minutos. Ahora es tiempo de agregarle la fécula de maíz que disolví en dos cucharaditas de agua. Y ustedes se van a preguntar para qué usar fécula de maíz si esta salsita de porcilla es espesa. Y la respuesta es bien sencilla. Aunque la salsa esté espesa muchas veces siempre se va para el fondo y se lava. Y con la fécula de maíz vamos a darle al pollo, a las pechuguitas de pollo una apariencia de que la salsa se sostenga en todos los trocitos de pechuga de pollo. En pocas palabras lo que quiero decir es que el pollito no nos quede lavado. Como esta salsa tiene tanto sabor que un arrocito blanco es perfecto acompañante. Y no nos pueden faltar siempre unos vegetales. Espero que esta receta la puedas hacer en casa y disfrutar esta salsita de crema de maní. Espesita, con mucho sabor. Yo sé que se te apetece, ya te dio hambre y estoy segura que no te vas a arrepentir de hacer esta receta. Amigos, gracias por ver este video y nos encontramos hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.